Estamos yendo a hacer nuestra primera experiencia arriba del vehículo de Joaquín Vamos a ver el vehículo de cerca y vamos a recorrer el barrio de Warnes De Warner De Warnes Bros A Warnes Bros Objetivos Que arranque el primero, que arranque el auto Divertirnos Pasarla bien Descubrir ¿Qué es lo que se llama? Este es el Gran Torino, se le puede llamar el Gran Torino Primero tenemos que saber si está la llave de la casa de Joaquín ¿Están? Están en el auto En el auto de los pacientes Gravísimo Bueno, acá pueden ir detectando Algún tipo de falencia en cuanto a la higiene Vamos a dar una vueltita, a ver qué pasa La ventana tiene un aire porque no tiene un zapito Bueno, cositas que uno puede encontrar en el auto Más allá de las sillas de las nenas ¿Qué será esto? Papel de diario No se ve una garcha Ahí va CD's No ¿Qué es esto? La cosa de la llanta Se viene la carga de agua La ya clásica carga de agua Por eso tenemos también el bidoncito Para eso tenemos también el bidoncito Se pone la linternita en el celular Se escuchan ruidos a veces Son las armas de los pobres, son los gritos del latino Uy, boludo, se arrepete, voy a sacarlo un poco ¿Y cómo le sacas? No, un poco meto los deditos Ahí está Momento crucial, hay que ver si arranca el vehículo A ver si arranca, a ver si no Costó, costó que arranca Pero bien Bien, boludo, por ahí venimos en De nafta bien, algo también poco frecuente ¿El horario está bien? Sí, creo que sí La agujita va a empezar a ir a marcar No fuimos Que comience la cacería Se escucha, se llega a apreciar el sonido de algún... ¿Sí, no? Ay, qué lástima, no sé si lo agarra... Puedo ver seguramente Porque sí, para mí no, ¿no? Mirá el mugre del vidrio Sí, sí, es como si tuviésemos la nieve Es como si tuviésemos un Chapeco Acaba... El día siguiente de la nevada de Chapeco Es como un elefante Es baba de elefante Este es el plano, papá Pará, vos por esta de acá Sí, 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 sí Bueno, estamos en zona... No, esto es bellísimo Esto es bellísimo Esto es Venecia Igual de a poco nos vamos despegando Es el último contacto con la civilización... No, no, es muy cerca del primer gran choque de la jornada Muy, muy cerca del primer gran choque de la jornada Dejalo pasar, dejalo pasar, dejalo pasar Dejalo pasar Pasa, puto de mierda, puto, cagón, puto Amigos rapis Amigos rapis en bicicleta se ven con frecuencia Son los dueños de hasta ahora Por lo poco que se puede ver En la nieve No, pero escuchá Cuando vas a cargar nafta de última Le decís al chabón el... Sí, sí, que fue la lluvia de ayer La lluvia de mierda de ayer Pero sí No mandan zapitos el primer Con el zapito solo se limpio Pero bueno Me da paja mucho de tener estas haciendas Esto me aburre Lo dejo ahí, listo Ahí Y por ahí se ve todo el techo Sí, además pueden pasar una moto y robarlo Claro Unos minutos ahí y ya está Sí, basta, radio, es podcast Es como un podcast de tira Bueno, de pronto Mirá, nos ves por el coche No, ni siquiera por el reflejo Ay, como al enlace Es el único esfuerzo que tenés que hacer Es estirar un poquito el bracito ahí No, muy cerca Necesitamos el palito El trípode Uh, el palito selfie Eso, padre Lo que pasa es que es muy deprimido Uno a los 40 años no puede estar con el palito Que te vean de todo No, no, no Con el palito selfie y esto Es un nivel de papelón Mural de Che Guevara en la zona Mural de Che Guevara Y, espera Bueno, en el caso de siempre Con el Con el cambio de la basura por delante Uh, ¿qué pasa? Muy nerviosa la gente, ¿viste? Sí, boludos, medio violentos, ¿eh? Sí, mucha gente que Por ahí no tiene luz Es lo que yo decía hoy en el programa Vos no tenés luz Sí, vos no tenés luz Sí, vos no tenés luz Laburaste todo el día Y se te corta la luz Y se está manejando Y obviamente te querés agarrar a piña No se te corta la luz Es llevar 4 o 5 días Inclus Es desesperante Es desesperante Tenés que mudarte, ¿entendés? Tenés que mudarte Perdés toda la comida Claro, hay que mudarse Básicamente tenés que irte a otro lado ¿Y vos tuviste cortes hoy? No Ni Tengo madera igual Yo vengo No, no le voy a decir nada ¿Vos decís que el concepto satura? A veces Sí, a veces sí, boludo No, igual estoy filmándonos nosotros Así que si querés avanzar Esta es la quinta avenida de la zona No, no, no Ya está, ya está Bueno, acá arranca Acá arranca Interlagos Sí ¿En México es la mejor escena de capital? Para mí sí, boludo Y no sé si no es Sudamérica, eh No sé si no es Sudamérica, eh O sea, solo para la curva Después lo saco Qué bien que vendría Que suene radio Algo de radio Algo de radio Si vas a Si no es M Si no es M Si no es M No, no, no No, no Es espectacular, boludo Es espectacular, boludo Mira, 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 mira En medio de calle Worming. No, tiene que flotar el rotor. La curva, la curva flotó. En silencio de placer. Bueno, estamos aprendiendo el retorno. No. Emprendiendo el retorno, pa. ¿Qué se escucha? Es en la turbina del avión. Pero es clarísimo. Es en la temperatura, está en la mitad. Este es el momento de necesidad real. De ponerle agua por segundo. Exacto, llegamos regalados. Llegamos con lo justo. Verde, verde. Estuve un rato parado. No, y el ruidito de este lado me vuelve loco. Qué lástima que no lo veo. Es medio boxeo, por el lado uno. El espejo conductor. No, boludo. Todos los semáforos, no se puede creer. De la puta van, no llegamos más, boludo. Ahí está el ruido. Está el ruido, acá es más fuerte. Qué llagastro. Ahí está el ruido. ¡Feliz! 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 ¡Suscríbete!